En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes. Y para llevar adelante este encuentro, presentamos a Cris Alemani, coordinadora de la movida juvenil en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a pasar una tarde-noche hermosa. Tenemos muchísimas cosas. Les quería explicar un poquito. Guarden el numerito. Es importante para la ubicación que tienen en la sala, por si salen y vuelven a entrar. Primero, es para eso. Segundo, Francia. No me iba a privar de decir eso. Tercero, es para las firmas, porque se va a organizar después por ese sector de allá una filita para las firmas y los vamos a llamar también por número. Y cuarto, para los sorteos, que hay muchísimos, muchísimos sorteos que se van a desarrollar durante las firmas. Pero, bueno, no quiero perder mucho tiempo porque justamente tenemos muchísimo para hacer. Les voy a presentar, algunos llegan un poquitito más tarde, pero les voy a presentar ya a los 26 bookfluencers que van a estar hoy en escena en los diversos paneles. Dewars Bracho. Emi, de Cuenta la Leyenda. Mariela Fernández. Sofía Mascaró. Gonzalo Dueña. Creo que no llegó Gonzalo todavía. ¿Llegó? Ya llega Gonzalo Dueña, saldrá después. Barbie de Sweetbooks. ¿Sabe lo que pasa? Están ahí atrás. Ahí atrás en el backstage es algo así como verano del 98, casi ángeles. Es una cosa, están todos de fiesta ahí atrás. Llegarán a medida que vengan, subirán. Erika Brede. Male Peña. Celeste, The Magical Stories. Lete. Agus Nini. Valen, de los libros Abren la Imaginación. Ache Vegajil, Espósito. ¡Epa! Cuidado, cuidado. Ya estamos, ya estamos. Esa es una entrada a triunfar. Yo la primera vez que subí a este escenario, me caí también. Bell de Bell Books. Guadacasta. Vicky Guanapache Books. Ella Stafolani. Belu. Manu Denles Books. Camila Ochoa, o América. Anto Romano. Ponja Goya. Male Lobsbux. Agus Grimpich. No sé si llegó. Ash Kitana, ¿llegó? Sí. Ash Kitana. Y Clau Ramírez creo que no llegó. Pero llegó Gonzalo Dueña, vamos. Los invito a darles un aplauso a todos. Y a que el primer panel se quede aquí ya con nosotros. Vamos a hablar de este tema que es tan importante. Parece mentira que cada vez se haga más importante para nosotros. Hablar de bullying, de hate, de acoso virtual. Es una vergüenza que toquemos este tema, pero hay que tocarlo. Sobre todo, si podemos ayudar y darle una mano a alguien que esté pasando por eso, vamos a tocar ese tema. Así que, adelante. ¿Qué onda por acá? ¿Se escucha allí? Bien. Vamos a empezar un poquito con una pequeña anécdota. Yo soy Deguars de Hablando de Books. Vengo desde Venezuela. Y justamente esta semana cumplo seis años acá en Argentina. Yo llegué, de hecho, para este encuentro en específico en 2017. Y ahora tengo el placer de ser de los primeros que lo inicia. Así que es todo un honor para mí estar acá. Y, bueno, con todo esto de que yo llegué acá para esto, prácticamente esta sala es como ya mi casa. Y todo el grupo de personas que he conocido de los Bookfluencer, prácticamente desde el inicio que llegué acá, es con el que sigo compartiendo un montón acá. Entre ellas, Antonella. Y vamos a ver un poquito, Antonella. Cuéntame cómo fue tu entrada a Bookfluencer y qué tiempo tienes por acá. Bueno, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por venir. Mi nombre es Antonella Romano. Me encuentran en las redes como Anto Romano. Y empecé en la primera temporada de los BBB en Argentina en 2014 a hacer videos. Y, bueno, seguimos aquí. ¿Male? Yo. Ah, bueno. Hola, me llamo Malena. Tengo problemas. Yo comencé antes que vos, Anto. En el 2012. Con la primera, Boa, no sé si te acordás, Cristina. Igual sí me acuerdo de todas. Boa, Logueros Unidos Argentina. Yo arranqué con un blog que se llamaba Llave de Tinta, que era de una amiga, Anillo Ay, que, bueno, ya falleció en el 2013 y fue una de las pioneras de lo que es la movida juvenil. Así que, en gran parte de lo que hoy tenemos un espacio acá, es a lo que hizo ella. Así que, nada, heredé el blog. Después, su revista Huellas de Tinta, sí, hoy en día. Y tengo un Instagram donde recomiendo libros. Y también trabajo en una librería, así que vine en apoyo a los libreros a comentar un poco. Bueno, yo soy Mariela de Loca por Libros y ahora en julio se van a hacer ocho años desde que subí la primer foto a Instagram, que empezó como un hobby y, bueno, y ahora también se convirtió un poco en trabajo, también estoy de librera. Así que creo que, no sé, todos empezamos un poco por hobby y terminamos acá y no nos vamos más, me parece. Parece que sí. Parece que sí. Entonces, se supone que estoy de vacaciones. Sí, yo debería estar trabajando, pero bueno. Y quería comentarles, de paso, que acá atrás tienen un montón de cuentas. No son todas, obviamente, porque somos un montón en la comunidad, por suerte. Pero, bueno, se pudo recolectar algo y armar un poquito para que vayan viendo y conociendo cuentas que pueden ir siguiendo si no las conocían. Así que aprovechen. Y por ahí el año que viene tenemos que tener dos pantallas al mismo tiempo pasando. Espero. Por favor. Veamos, vamos a hablar un poquito sobre el hate en redes sociales. Creo que todos arrancamos acá con un montón de inseguridades y un montón de prejuicios y todo al iniciar. Lo único que yo tenía miedo era que me secuestren, nada más. Porque para una chica de YouTube, en realidad yo empecé haciendo videos en 2009. En 2009, YouTube, tal vez ustedes no vayan así. Y puede ser, puede ser. Pero en 2009 era mucho más peligroso. O sea, porque estaba toda la identidad y todas esas cosas en Internet. Era como, uno como niño, como niña. Más que nada como una niña. Era como, no, no voy a mostrar mi cara porque me van a secuestrar. Y qué sé yo. Y era como, no, bueno. Pero en 2014 sí logré como romper con eso. O sea, Twitter y Facebook ya tienen mi documento. Ya saben dónde vivo, ya saben dónde estoy. Así que, uno arranca con un poco de eso, pero después es como, ya están todos tus datos en Internet. Ya es como, ¿qué más voy a...? Bien, si han visto un poquito de nuestras cuentas, es como que nosotros hablando de hate, ¿por qué? Porque, ¿en cuántos bardos han estado ustedes? Ninguno. Yo prácticamente voy allí alejadito de todo, pero siempre viendo todo. Porque, digo, ¿cómo se mata la manada, la gente que se mata? Yo creo que lo que tenemos en común son cuentas que, la verdad que es eso, nunca tuvimos ningún problema. No agredimos ni nos agreden y nos mantenemos siempre al margen porque no está bueno dar leña al fuego cuando no es justificado. Uno puede dar, hablábamos con Dewars la otra vez, dar una opinión. Bueno, podemos estar o no de acuerdo, pero el respeto ante todo y cómo decimos las cosas importa mucho. Y creo que las redes lo que hacen es que uno no mide el impacto de las palabras. La palabra escrita, chicos, por favor. O sea, somos lectores, sabemos lo que implica la palabra escrita y el poder que tiene. Y ese poder puede ser usado para bien como para mal. Y a la vez estar acá también es como que, tipo, bueno, tampoco que todo el mundo es santo en esta vida, todo el mundo comete errores, tampoco vamos a llegar acá y vamos a decir no, porque nosotros cuatro somos perfectos. Vamos a hablar nosotros directamente sobre el hate. Habrá por vos, yo soy perfecta. Perdón. A veces no me dimos. A mí me pasó cuando empecé con TikTok. Hice el video, entonces le recomendaba, alguien me pedía, recomendame un libro. Y yo le recomendé una trilogía, era Sombro y Hueso. Y una persona me comenta, eso no es de lector. Ahora no me acuerdo bien cómo era el comentario, algo así como... Esos no son libros. Claro, como no tenés un buen nivel de lector. Entonces, yo leí el comentario ese y tenía, no sé, tenía menos de mil seguidores en ese momento en TikTok. Entonces, respondo y le digo, perdoname, no sabía que había que tener un nivel de lector. La próxima me pongo a estudiar y saco el certificado, una cosa así. Hice el video, listo todo. Al otro día me despierto y el video se había hecho, pero súper, súper viral. Y con ese video junté 50 mil seguidores. Entonces, es como, uno a veces no se da cuenta de esas cosas, de que por ahí uno comenta. A veces lo hace con maldad, a veces no lo hace con maldad. O sea, nosotros que por ahí estamos en las redes, sabemos que a veces no hay que comentar directamente. O sea, por más que no te guste, opines diferente, a veces decís, comento y armo bardo. O me callo y no desaporto, porque aportar no estoy aportando. Entonces, a veces uno no dimensiona esas cosas, me parece. Y cuando explota el bardo, ahí te diste cuenta de que te mandaste la cagada o que no tenías que haber respondido. Me gustaría hacer una pregunta a mí. A ver, si alguno de ustedes nos quiere contar, quiere levantar la mano. Si alguna vez sintieron en redes esa violencia, ese hate, ese acoso o esa cosa que los puso mal. ¿Alguno la sintió alguna vez? No sean tímidos. ¿A quién no le hicieron bullying alguna vez en internet? Acá veo a sentir acá adelante. A ese tipo se va levantando. Ahí van. Y uno siente una impotencia increíble y aparte, si contestás es 10.000 veces peor. Yo, por ejemplo, opto por no contestar nunca. Y al día siguiente no pasa nada. Yo peor, yo les pongo me gusta. En YouTube me han comentado una o dos veces, ay, ¿por qué no te maquillás? Hombres, obviamente, ¿no? Ay, ¿por qué deberías maquillarte para los videos? Que me acuerdo que vos te enojaste más que yo y yo estaba como, bueno, ¿qué querés que haga? Suerte, o sea, yo soy rediosa igual. Claro. No hace falta que me vea maquillado. Es más, ahora no estoy maquillada, o sea, ¿qué querés que haga, boludo? Hay que ponerles me gusta. La Taylor escribió dos o tres canciones sobre eso, o sea. O sea, viste, hay que ponerle me gusta y suerte, chicos. Les deseamos y después cada uno completa la frase como quiere. Si le desea lo mejor o si es un poco más malvada. El tema es que hay distintos tipos de bullying, porque puede decir, Mariela ya dijo, el de la lectura. ¿Te bulean tu gusto literario, lo que lees, lo que sea? Capaz que escribiste una palabra mal porque, viste, que no podés corregir algo en Twitter o lo que sea. Te bulean porque escribiste una palabra mal que vos sabés perfectamente cómo se escribe. O no te maquillás, o peinate, ¿qué hiciste el video cuando te levantaste a la mañana temprano? Todo ese tipo de cosas, comentarios sobre el cuerpo, comentarios de un montón de cosas, ¿no? Ahora, algo también para resaltar de por qué estamos nosotros cuatro acá, es que tenemos ya, como repetimos, un montón de generaciones de bookfluencers encima. Desde 2014, que empezó todo esto en Booktube, no había ni historias en Instagram. Ya me siento viejo, nada directamente con eso. Vimos un montón de cuentas subir, un montón de cuentas desactivarse. Directamente vimos a amigos llorando por comentarios. Déjame hacer el... He visto todos los bardos. Y sé todo. O sea, es como, pero yo jamás opiné. Porque sé que si opino, es una bola de nieve. Claro, es peor. O sea, hubo un bardo hace relativamente poco. Y yo dije, yo no voy a opinar. Es uno también, es como un... Sé que a veces es muy difícil y que en algunas cosas si atacan a un amigo tuyo, porque han atacado a muchos amigos míos dentro de esta comunidad. Pero mis propios amigos diciéndome, por favor, no te metas. Y además el ejercicio de uno propio, diciendo, no voy a decir nada porque a esa gente no hay que darle entidad. Entonces, al no hablar y al no darles la respuesta que están esperando y la provocación que ellos esperan... Porque saben que, por ejemplo, yo, yo me enojo muy fácil. No. No. Para nada. Pero entonces, no hay que... Hay que ignorarlos, no hay que decir nada. No, aparte que muchas veces uno quiere saltar a defender a un amigo o algo, pero tampoco sabemos el contexto en sí. Claro. Bueno... Siempre hay dos versiones. Si hay un problema, creo que es un problema entre las personas que están involucradas. Y está bueno que se hable en privado. Tampoco hay que hacer todo público. Eso también. Creo que hay cosas... Por más que, a ver, mi cuenta es bastante... Subo mi vida en general. Pero mis problemas son mis problemas. Y también está bueno guardarse un poco lo privado, lo público. Y para uno mismo, ¿no? Porque si no, después uno termina mal. Pero hay muchas líneas de eso hoy en día. Porque hay cuentas que literalmente viven por esto. Estar con el 24-7 son las redes sociales. Pero una cosa es chimento a los intrusos que esa gente... Porque, a ver, un ejemplo clarísimo. El WandaGate. Todo eso se filtró porque Wanda, la China y Mauro fueron y vendieron la información. Acá no nos conoce nadie. Bueno, ustedes. Habla por vos. Pero es como el mundano, al final del día, lamentablemente, a nadie le impone... ¿Entendés? Es como no hace falta ventilar todo. Y si tenés un temita con otra persona, ponele... Y anda y habla, es como, qué sé yo. Una persona muy sabia una vez que ahora no sé dónde estará me dijo, que vengan y que me digan. Y que vengan y que me digan, a ver si les da la cara. Igual después hay que tener en cuenta, o sea, cada persona que se abre una cuenta, sobre todo igual porque... Vos estás eligiendo. Convengamos, claro. Convengamos que la comunidad es muy hermosa, pero también tiene sus momentos súper tóxicos. El mundo. El mundo en general. Directamente. Internet. Saquemos la comunidad. Internet. Sí, internet en general, la vida. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Lo que pasa es que a veces el problema es que cada vez son chicos mucho más jóvenes que no tienen todavía los medios como para soportar todo esto que te están haciendo el bullying, todo, que te tiren bardo por cualquier cosa. Pero bueno, uno cuando se abre una cuenta como que ya sabe que va a pasar esto. Y que cada vez tienen que enfrentarse más fuerte porque no es lo mismo nosotros cuando abrimos canales de YouTube en 2013 o 2012 que nos veían 100 personas y nos comentaban 5. Nosotros entre nosotros, nada más, más o menos. Que hoy en día un pibe de 15 años se abre una cuenta de TikTok y ya se le hace viral un video de 3 millones de visualizaciones y tiene 800 comentarios de odio diciéndole que no lee bien, que eso no debería estar. Y ahí es como, ¿cómo protege uno también? No, bueno, lo que hablábamos también un poco antes de esta charla es, está bien, uno como usuario sabe a dónde se está metiendo, pero también lo que la gente no contempla, o sea, yo porque lo estudio, siempre habla de lo que ella estudia. Bueno, pero... ¿Te hacen bullying? No, no, pero uno nunca, uno no sabe, la gente no sabe que al aceptar términos y condiciones, las cookies, todas las redes sociales tienen como su reglamento y sus reglas propias. Y hay toda una reglamentación por parte de Twitter, de Facebook, de Instagram que no la controla nadie porque como son multinacionales y están en todo el mundo, a vos si te pasa algo en alguna de esas redes sociales tenés que mandar a Silicon Valley una carta de documento y ahí no te la va a leer nadie. Y hay un montón de cosas que ni los gobiernos ni los estados que nadie contempla. Esto ya me estoy yendo, si hablamos, no sé, de cercuestro, de grooming, que todas esas cosas son delitos informáticos y es como que nosotros lo estamos hablando así nomás, pero hay toda una cosa oscura por detrás que los estados y los gobiernos con las plataformas tendrían que llegar a un acuerdo para regular las cosas, porque también tiene que ver el algoritmo, lo que se muestra, lo que no se muestra. Y hay muchos chicos viendo el tema de los estereotipos y no sé, un montón de cosas. Es la bajada en línea que no está regulada, que vos decís, yo entiendo que hay muchísima plata en juego, pero estás, o sea, es muy planetaria la escala, tipo, pónganse las pilas. Entra en juego también, a ver, uno cuando hace una cuenta, menores, hablemos de menores, primero hay una red de apoyo de fondos, familia, amigos, lo que sea, que siempre hay que, está bueno tener este sostento de la familia o de los amigos, saber que uno no está solo, que puede hablar, que si te pasa algo podés comunicarte con las personas, que yo creo que los padres o madres, padres, tutores, tíos, la familia en general, familia elegida también cuenta, hay que estar atento, hay que estar atento a lo que los chicos hacen. Yo ya tengo 34 años, ya estoy vieja, pero hay chicos muy chiquitos, muy jóvenes que están en este mundo y que quizás no están preparados mentalmente, por así decirlo, madurativamente quizás queda mejor, para soportar cierto nivel de fama, entre comillas, y que pueda afectar a la salud mental. Y es importante cuidar eso. Así que yo creo que también hay que tener conciencia entre los más grandes de ayudar a las nuevas generaciones y dar el ejemplo, justamente acá nosotros somos el ejemplo. Igual nos fuimos un montón, de repente me sentí como muy adulto, cuidando todos los niños, y en realidad sí hay que estar, prácticamente los padres tienen que estar pendientes de los adolescentes, porque en redes sociales puede pasar cualquier cosa. No, bueno, pero ponele, que no sean mala onda. O sea, yo entiendo que está toda la disputa generacional. Yo no tuve, yo cuando prendí la cámara y empecé a hacer videos, también es culpa de mis padres, porque me dieron la cámara con VHS para hacer videos en ese entonces, pero nunca me dijeron, che, no lo hagas, porque hay gente que tampoco tiene el apoyo de la familia. Entonces, porque acá conozco unos cuantos, que empezaron a hacerlo para que la familia no se enterara, o para que este no se enterara, y es como, no sean tan mala onda. Yo entiendo que uno quiera preservar a su hijo, hija, amigo, lo que sea, pero si tenés 14, 15 años o menos, y viste, o sea, acompañar. Claro. Igual el bullying con los libros en Venezuela no es tan alto. O sea, mi cuenta tiene 8 años y yo al momento le dije a mis padres, a los 4 años ya les había dicho que tenía la cuenta para que fuesen. Yo lo dije el primer día, fue como, eh, cállense que tengo que grabar un video. Y sí, si no, el ruido, chicos. No, y directamente lo guardé todo por las dudas. Pero la cosa con respecto a esto es que tampoco nos vamos a ir, porque sabemos que faltan un montón de leyes. Hay un montón de cosas que se tienen que generalizar a nivel mundial con respecto a las redes sociales y todo. Pero lo que tenemos hoy en día es un montón también. Artistas como Selena Gomez creo que han impresionado muchísimo a plataformas como Instagram, Facebook y un montón de cosas para hacer filtros. En Twitter ya puedes silenciar palabras. Instagram te permite bloquear personas, silenciar stories, silenciar posteos. Porque siempre hay personas donde te puede gustar el contenido que hace y no la persona. O puedes directamente seguir y silenciar la historia. Y puedes elegir, que es lo bueno de hoy en día con las redes sociales. También es hacer una selección de lo que uno sigue y de lo que no sigue. Y no porque estés, volvemos, en la comunidad. Tenés que seguir a todo el mundo, llevarte bien con todos. No. Pero siempre ser cordial. Creo que eso es lo importante. También es muy importante que nosotros mismos seamos responsables. Ay, cállate, Mariela, por favor. Que nosotros seamos responsables de lo que hacemos en las redes. Porque nosotros por ahí que ya estamos hace bastante... ¿Viejos? Como que entendemos que por ahí una cosa que vos decís puede generar un montón de problemas. Entonces, uno tiene que ser consciente siempre de lo que va a hacer. De por ahí, si va a decir algo de tal libro, que lo digas bien. Yo, por ejemplo, nunca digo una crítica negativa. Es como que no puedo. O sea, a mí el libro no me gustó. Que son muchos los que no me gustan, perdón. Pero trato de recalcar lo que a otra persona le puede gustar. Ahí me sale el librero de adentro, ¿no? Siempre te lo voy a vender. La recomendación. Perdón. Es mi trabajo, chicos. Pero siempre hay otra persona que le puede gustar. Entonces, ¿por qué tirar abajo algo que a otra persona le puede gustar? A menos que sea tóxico. No lean cosas tóxicas. Bueno, vamos igual justito con el tiempo. Así que ahorita vamos a ir cerrando. Pero creo que en realidad algo que sucede muchísimo son las líneas que cuesta separar. Entre ser educado, entre la libertad de expresión. Oh, no me des el pie porque tiro toda la legislación ahí. No, lo que hay que tener siempre es respeto. Respeto. O sea, lean antes de apretar el enter. Lean antes de apretar el enter. O si no, no contesten nada. Ni siquiera. Yo creo que es importante mantener en cuenta el saber que detrás de la pantalla hay otra persona. Que no sabes cómo lo puede afectar en el día. O bueno, el chat GPT. Capaz está pasando un montón de cosas malas. Ahora, igual ojo, ahora del otro lado tal vez está el chat GPT. Ah, cierto. Esa no es una persona. No, eso no es una persona. Ojo, ojo. Esa es la charla para dentro de cinco años, anotá. Pero no. No, mi consejo es, o sea, esto es re mala onda. Pero yo nunca, o sea, en los comentarios de YouTube ponele, pongo me gusta. Y si me preguntan algo muy puntual, contesto. Y después si me preguntan algo también muy puntual en Instagram, contesto. Pero a todo lo demás hay que, más que nada en Twitter, hay que dejarlo pasar. E interactúa vos también con las cosas porque así tu algoritmo se va, o sea, la genialidad de las máquinas es que te lo vas segmentando a partir de lo que vos comentás, compartísle. Entonces, ahí te va a aparecer el contenido que vos querés. Y mismo bloqueando o eliminando a la gente que no querés. Entonces, ahí vas, también es cuestión, lo mismo que digo siempre, volviendo al principio. Es cuestión de práctica y de mentalizarse uno de, che, pará. Sí, y no tener miedo a pedir ayuda. Claro, claro. De pedir ayuda, de decir, me está pasando esto, no sé qué hacer. Y nada, acá estamos todos. Es que también el pedir ayuda no es tipo, necesito, tengo un problema con este. Es una conversación de, mira, me está pasando esto, este comentario, siempre este pibe comentándome tal cosa o este comentario, este comentario, hasta que ver cómo se bloquea o ver qué onda. Igual también ver cómo protegerse en redes sociales. A mí me pasa mucho, que le digo siempre a mi mejor amigo, que nadie puede dañarme a mí porque siempre me daño yo mismo, directamente. Entonces, son las paredes que uno pone siempre, directo. Bueno, también mismo, si vos estás viendo que una persona está atacando a un amigo tuyo. Claro. Generalmente, igual cuando es un amigo tuyo y vos le vas a hablar a esa persona, terminás, que te terminan atacando vos. Pero por ahí es un amigo tuyo el que ves que está cometiendo el error. Hablarle. Hablarle, obvio. Hablarle bien, obviamente. Decirle, che, mirá. Me parece que te estás. Si fuera al revés, ¿a vos te gustaría que te hicieran esto? O sea, hay que hablarle a la gente. No, claro. Por eso, hay veces, como yo digo, nosotros porque acá ya estamos hace bastante, pero uno a veces lo hace sin darse cuenta, que por ahí dice, ay, no, mirá, cierta persona, tal cosa. Y por ahí lo pones en una historia y no nombrás, pero das algún detalle que esa persona se entera y ahí se arma el bardo. Entonces, a veces es como, si vos ves que tu amigo está cometiendo un error, che, no da. Recálcaselo. El che, no da. Ayúden a la gente. El famoso che, mirá. Date cuenta. Date cuenta. Todos aprendimos. En algún momento todos aprendimos. Entonces, si vos estás viendo que esa persona no se da cuenta, bueno, ayúdala a aprender. Y si te equivocás, baja la mirada y pedir perdón. No pasa nada. Somos humanos, nos equivocamos. Se pide perdón. Y se habla. Igual también, este es anotá panel para el próximo año. La cultura de la cancelación también es un arma de doble filo. Muchos hilos y hay líneas. Entonces, ¿hasta qué punto ahora no te podés equivocar? Como haces así, tú que ya no. Porque es como, paren un poco también. Y bueno, nosotros íbamos a hacer una foto ahora porque estamos hablando del hate y en cualquier caso, en cualquier momento nos va a revolver el micrófono Alemani. No, no. Yo lo que quería decir es que a mí me parece que es importante. Coincido con Anton el tema de que si van a estar en las redes, si van a participar activamente, lo que se necesita, que es lo que tenemos nosotros entre nosotros, es una red de contención. Es decir, te pasa algo porque te agreden, te hacen bullying o lo que sea, es importante, o si lo sabe tu familia, si lo saben tus amigos, si lo sabe tu comunidad, hablarlo. O sea, nosotros acudimos a ayudarnos, pero no contestando el mensaje, que es lo que lo viraliza. Nos hablamos por WhatsApp, nos decimos, che, ¿qué pasó? A mí me ha pasado mandar un WhatsApp a alguien que le habían puesto algo muy horrible y que atendiera llorando, llorando desesperadamente porque le habían dicho algo horrible. O sea, hay que tener un poco más de respeto y consideración por quien está del otro lado. Entonces, si ustedes tienen una red de contención, pueden hablarlo con alguien y intercambiar ideas de lo que es. Y quizá, como dice Anto también, no darle bolilla, no contestar. Les explico por qué. Porque hay otra cosa, sobre todo para los que tienen cuentas y son bookfluencers o quieren ser bookfluencers. Entonces, hay muchos que quieren lo que ustedes tienen, que quieren el servicio que ustedes tienen, pero no pueden conseguirlo. Entonces, tratan de provocarlos para ver si se viralizan y se cuelgan de ustedes y venden su libro. O sea, son así. Ya nos ha pasado. Entonces, no hay que entrar en eso de alguien que se pone muy violento. Hay autores a veces que se ponen violentos. Pero es que eso también es con cuestión de práctica, te vas dando cuenta quiénes tienen. Claro. Entonces, ustedes tienen que reconocer que son poderosos, chicos. Ustedes son poderosos. No le den ese poder al otro. La envidia, literalmente, puede hacer cosas... Nos han bardeado mucho. En general, gente encima grande, que vos decís. Gente grande. Eso es terrible. Adultos bardeando a chicos que son adolescentes. Es terrible también eso. Como esperabas, no significa que la nuestra no pueda ser genial hablando de libros. En la historia del libro. Así que me parece que esa es una de las cosas para tener en cuenta. El poder que ustedes, con lo que hacen, ya de por sí, por ser lectores, ya son poderosos. Y si son bookfluencers o tienen alguna influencia en las redes o lo que sea, también no caer en ese juego. Porque ustedes pierden y el otro tiene todo para ganar. Entonces, no hay que caer en eso. Mariela, y cerrando, ¿podemos repetir la misma frase de la charla del año pasado? Porque al fin de cuentas, se sigue repitiendo lo mismo con la Taylor Swift, de que haters van a hate siempre. Obvio. Si no, escuchen mucho esa canción y ahí van a aprender. Ah, ahora viene una fotito. Pero no le vamos a sacar a todos juntos. Todos. Bien. Nos vamos a sacar una foto a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias por esperar. Gracias. 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 Gracias.